Ahí está. Bienvenidos a la actividad. Nosotros desde el 7 de octubre venimos haciendo distintas actividades, tanto en Zoom como en persona. Empezando el mismo 7 de octubre, reconozco incluso que algunos de ustedes estaban presentes en esa actividad que hicimos en ese día difícil de olvidar, a pocas horas de enterarnos de lo que había pasado, si no me equivoco, de las 3 de la tarde. Hicimos una entrevista con Darío Teitelbaum y en ese momento no sabíamos qué esperar, no sabíamos si era gente que aprovechaba y nosotros mismos no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Y bueno, se conectaron, se anotaron en realidad 750 personas en su momento. Y en su momento dijimos que era una actividad que preferíamos no tener que hacer nunca. Y eso aplica para esta también. Pasaron cuatro meses difíciles, cuatro meses que se sienten como mucho más tiempo. Y a pesar de lo difícil y lo incómodo de la circunstancia, hacemos esta actividad porque creemos que es necesario sostener este tipo de espacios colectivos, de análisis, intercambio de ideas, por más difícil e incómoda que sea la realidad. Porque creemos que es necesario construir comunidad en este sentido y es importante que circulen las palabras y las ideas sobre cómo salir de esta situación. No quiero empezar el panel sin expresar nuestra solidaridad de parte de las instituciones que organizan esta actividad, MEDES Argentina, Ayomel Atzair, Zapata Usina Cultural y el Periódico de Innovación. Queremos expresar nuestra solidaridad con las 136 personas todavía en cautiverio ilegal en la franja de gas en este momento, con sus familiares y con sus seres queridos. Y seguimos exigiendo su devolución a sus casas donde corresponde que estén. Y continúo también agradeciendo a todos ustedes por estar acá presentes en Zoom. También quienes van a ver esta actividad con posterioridad, en diferido, cuando la subamos a las redes sociales, a YouTube como siempre. Y agradezco especialmente a nuestros panelistas que voy a pasar a presentar. Empiezo presentando a Moshe Rosén, con quien vamos a hablar primero. Moshe, miembro del Kibbutz Hiltzak, que está ubicado en la frontera de Israel con la Franja de Gaza. Estudió Historia en la Academia Zapir y en la Universidad Ben Gurion. Fue emisario, Yelíaj, en Argentina, del Movimiento Educativo Mundial Ayomel Atzair, entre los años 2006 y 2009. Ahí tuve el gusto de conocerlo. Doy fe de que es una gran persona. Y es activista en proyectos por la convivencia regional árabe-israelí. Moshe va a hablar en especial de su experiencia el 7 de octubre, donde él estaba en su Kibbutz en Hiltzak. Está también como panelista Valeria Levín, educadora. Trabaja en Moise House, una organización que nace en Estados Unidos para fundar casas de jóvenes líderes que promueven vida cultural judía. Valeria también trabaja en Bama como directora de Masbirim. Es un programa de estudios del holocausto desde una perspectiva multidisciplinaria. Fue invitada a ser parte de la delegación Hazakim Beyahad. Y como parte de esa delegación pudo visitar algunos de los lugares que Jamás atacó el 7 de octubre. Ella va a compartir sus impresiones del viaje, algunas fotos y algunas observaciones a partir de lo que vivió hasta hace muy poquito en Israel. Y nuestra tercera panelista es Sol Rudman, que es Bogeret en Ayabret Zahir. Fue Madrija durante el año 2022, fue coordinadora de un grupo. Y en el año 2023 viajó a Israel para ser parte del programa Shnatach Yara. Este año va a ser estudiante en Melamed, el terciario para nivel primario, enfocado a docentes de estudios judaicos. Así que mucha suerte con los estudios. Sol estaba en Israel el 7 de octubre. Y bueno, como parte de esa jornada, perdió a sus tíos en el ataque al Kibbutz Holit. Y Sol va también a compartir su excelencia. Y bueno, como ella ve estos últimos cuatro meses. Entonces, aclaro que en este Zoom tenemos gente que se anotó desde Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, España. Tal vez me estoy olvidando alguno. Y también tenemos mucha gente que se registró desde Israel. A ellos, a pesar de la hora, si están conectados, les mandamos un abrazo especialmente solidario en estos momentos difíciles. Y bueno, me parece que ya con esta introducción estamos en condiciones de traer a nuestro primer disertante. Es Molle Rosén. ¿Me ves Molle, no? ¿Bárbara? Bueno, Molle, en primer lugar, muchísimas gracias por conectarte. Si te parece empezamos, si nos podés contar cómo llegaste a Israel y qué estuviste haciendo a grandes rasgos estos 50 años que estás en el país. Ten en cuenta que estás muteado, Molle, ¿no? Sí. A ver, fíjate, ahí deberíamos poder escucharte. Ok, ¿ahora se escucha? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias Kevin por esta invitación. Aparte, una emoción particular por poder compartir con un panel integrado en su totalidad por gente que uno de los vínculos que nos mancomuna es haber pasado por las filas del movimiento juvenil educativo a Sumer al-Zahir en distintas generaciones. Bien, soy miembro del Kibbutz en Itzhak desde que me erradiqué en Israel, o sea, desde hace medio siglo. Bueno, durante toda esta época, como parte del Kibbutz, me dediqué a una cantidad de proyectos y de tareas en lo que hace a uno de los temas que vamos a tratar de enfocar hoy. También traté de abordar lo que tiene que ver la paz y la convivencia específicamente regional en la zona del Néguez, que es justamente la zona que linda con la franja de Gaza con la cual ahora estamos en guerra. Bueno, tú dirás, Kevin, en qué, dónde podemos focalizarnos como para ir entrando en el debate, ¿no? Sí, perfecto, Moshe. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Si te parece, para quienes, bueno, no tienen el gusto de conocerte como algunos de nosotros, si podés empezar contando cómo fue el 7 de octubre para vos, cómo te afectó personalmente, y cómo están ahora vos, tu pareja, tu familia. Es difícil volver al 7 de octubre por múltiples motivos, quizás porque es una fecha bisagra, no solamente para la historia del Estado de Israel, sino también para aquellos que la vivimos, que fuimos impactados por este acontecimiento. Creo que en líneas generales, la mayoría de los asistentes a nuestro encuentro de esta noche, de esta tarde, para ustedes, conocen aproximadamente las alternativas. En el caso nuestro, a las seis y media de la mañana de aquel día 7 de octubre, que era el último día de la fiesta de Sukkot, lo que se denomina el Simchat Torah, nosotros percibimos una oleada de misiles y en consecuencia recibimos lo que se denomina acá la alerta roja, que es un tipo de sirena o de llamado como para que acudamos los habitantes de la zona afectada a refugios que tenemos en nuestras viviendas. Pero a los pocos minutos advertimos, no solamente por las redes de comunicación nuestras, sino también por lo que se estaba viendo alrededor, de que no se trataba solamente de un ataque de misiles, sino de una invasión, una incursión masiva. Eran oleadas de invasores, de terroristas. En la primera ola invasora fueron saboteadores uniformados y equipados con todo tipo de pertrechos militares, motorizados en vehículos, etcétera, etcétera. Y luego hubo oleadas de civiles. En el caso específico nuestro, luego de varias horas de incertidumbre y de múltiple tensión, comprobamos de que nuestro barrio dentro del kibbutz estaba invadido y a los pocos minutos percibimos también como nuestra casa prácticamente se derrumbaba. O sea, una cantidad de intrusos penetraron por ambos lados, o sea, por la puerta principal y desde el jardín de nuestra casa y comenzaron a destrozar los muebles, los céspedes domésticos, etcétera, etcétera. Fueron unos instantes más cuando se apersonaron al refugio supuestamente blindado hasta ese momento en el cual nos encontrábamos y nosotros allí comprobamos de que el refugio quizás sería una respuesta de defensa factible ante ataques balísticos, pero no ante una invasión armada personal directa. Y así fue como se dispararon ráfagas de metralla contra el lugar en el cual nosotros estábamos, circunstancia en la cual Diana, mi señora y yo resultamos heridos, la puerta del refugio se abre, somos retirados del lugar, somos obligados a acompañar a un grupo de cinco terroristas uniformados con uniformes militares completos y así heridos como estábamos, prácticamente fuimos arrastrados hacia una alambrada que separa la parte de las viviendas en la cual nosotros nos encontramos y las zonas de cultivo del kibbutz, los campos del kibbutz, y allí observamos que hay una brecha abierta por la cual nuestros captores iban saliendo y reclamaban también que los acompañados, cosa que realmente para nosotros fue muy preocupante, no solamente por las perspectivas de un secuestro y de ser llevados a los túneles de Gaza, como mucha otra gente, sabemos que hoy día hay 136 personas allí, nosotros de alguna manera nos resistimos, esa resistencia no fue tanto un acto de, no lo calificaría como algunos amigos los sostienen, que es un acto de valentía, de heroísmo, yo lo percibo como un acto de locura, que deviene del hecho que estábamos desangrados y muy heridos y preferimos ser ultimados en el lugar y no ser llevados a la franja de Gaza. Hoy día sabemos que minutos antes de que lo que yo les relato haya ocurrido, una familia de nuestro kibbutz fue secuestrada por el mismo lugar, una compañera nuestra, Clara Marman, su hermana y una sobrina ya fueron liberadas, seguramente ustedes estarán al tanto todos aquellos que la vieron en los diarios, porque se trata de Clara, su hermana, y una joven que logró salvar a su perrito y volver a Israel. Hoy día, entre paréntesis, esta compañera de mi kibbutz, Clara Marman, se encuentra en estas horas en España, se ha encontrado con Sánchez y también con el rey en España, en este esfuerzo que Clara y en definitiva todos estamos haciendo, por lo que a mí me parece que es el tema principal, y es el reclamo de la libertad inmediata y total de los rehenes, de los secuestrados, de los cautivos que se encuentran en Gaza, entre ellos hay muchos amigos personales míos, compañeros, compañeros justamente, de aquellos proyectos que yo comenté al principio, que tienen que ver con esta vocación de paz y de convivencia que gran parte de los pobladores de la zona, inclusive oriundos de América Latina, teníamos hasta aquella jornada fatídica del 7 de octubre. Y claro está que dentro de estos rehenes, dentro de estos prisioneros de guerra, hay un bebé que en su momento tenía tan solo nueve meses cuando fue capturado y ya cumplió un año y que todos tememos por su vida. En realidad tenemos una gran angustia por la vida no solamente de los niños, sino también de las personas mayores. La Cruz Roja no ha dado ningún tipo de señal respecto de la vida y las condiciones de vida de los prisioneros. A consecuencia de mis heridas, tuve que ser operado. Nuestro kibbutz fue evacuado, se encuentra en otro lugar del país luego de lo que sucedió el 7 de octubre. Lamentablemente yo no puedo estar con mis compañeros del kibbutz en aquel lugar donde se encuentran en este momento justamente porque estoy necesitado de acompañamiento médico. Espero una pronta recuperación y quizás en próximas oportunidades podamos tratar nuevamente otros temas que nos convocaron en eventos anteriores de Tzafta Nuevación, Merit y Asumiratzeir. No te escucho, no se te escucha. Perdón. Gracias, Moshe. Creo que yo, como muchos otros, estuvimos muy aliviados cuando nos enteramos de que, bueno, habías pasado algo terrible, pero recuperable. Voy a confesar que te escribí ese 7 de octubre y no me respondiste. Dije, bueno, debes estar preocupado. No me imagino que estabas convenciendo a terroristas de que no te secuestren. Pero sé que muchos acá estuvimos muy aliviados cuando te pudimos ver en distintos medios comentando tu situación y que esencialmente estabas bien. Bueno, te quería preguntar, luego de aprender sobre tu relato personal, familiar de ese 7 de octubre, ¿qué ves a tu alrededor en la sociedad israelí? ¿Qué sentís que cambió en la sociedad israelí en estos cuatro meses? En realidad, como estamos en guerra, es muy difícil tratar de esbozar algún tipo de análisis profundo sobre los procesos que están pasando ahora en Isabel. Para muchos de nosotros, no solamente para mí, por lo que me sucedió, estamos todavía en el día 7 de octubre. A pesar de que ya pasaron cuatro días, mañana sábado ya va a ser el día 125 que el país está en guerra. Y por estar en guerra hay batallas en Gaza, hay gente que cae, hay heridos en Gaza, hay situaciones muy distintas también a las de guerras anteriores, donde quizás sí, en el transcurso de enfrentamientos bélicos anteriores era posible hacer algún tipo de evaluación. Si yo tuviese que comenzar por lo más próximo a mi vivencia, diría de que una de las características de la situación actual es que hay más signos de pregunta que respuestas para esta situación. Una de estas nuevas situaciones, por ejemplo, es que en mi kibbutz donde hubo muertos, donde hay heridos, no solamente yo, donde hay secuestrados y donde hay gente que fue secuestrada y que sabemos que ya no están con vida, o sea que sus cadáveres todavía están capturados, mantenidos en la franja de Gaza por la yada islámica y el jamás, y hay también un compañero nuestro que nosotros esperamos que esté con vida. Justamente es un compañero que nació en la Argentina y de niño llegó al país al kibbutz Lior Rudaev y que su condición más que secuestrado yo diría que es desaparecido porque no hay ninguna lista oficial y no hay ninguna confirmación o ningún dato que permita detectar de que en este momento él es uno de los 126 rehenes. esta es una situación terrible para su familia y para todos aquellos que viven situaciones similares. En el país en este momento entonces se vive una enorme tensión. hay que tener en cuenta que la crisis desencadenada por la guerra en realidad no tocó a la sociedad en un momento de estabilidad. En la semana que estalló la guerra iba a ser si no me equivoco ya iban a ser 40 semanas en la cual muchos de nosotros nos manifestábamos en contra de lo que en aquel momento se hablaba que es una reforma judicial y que nosotros concebíamos como un autogolpe o sea que ya en ese momento en el cual el Hamas y la yada islámica atacaron Israel no se encontraba en la mejor de sus situaciones históricas digamos así y en este momento tampoco porque la para para poder sostener el enfrentamiento en el cual estamos todos insertados ahora hace falta un liderazgo con amplio apoyo popular Netanyahu por lo que comenté hace un instante y por las circunstancias supuestamente sorpresivas en las cuales se desató esta guerra por estos dos motivos no goza del apoyo que es menester que tenga cualquier liderazgo que aspire a digamos algún tipo de victoria y en cuanto a victoria tampoco está claro cuál es el concepto de victoria para el caso de Israel para el caso del jamás todos sabemos que el jamás aspira a la destrucción del estado de Israel eso figura en su carta fundacional y que también tiene una oposición el jamás y la yada y la yada islámica a la existencia misma del pueblo judío en ese sentido no hay mucha discusión en cuanto a Israel el concepto de qué es el triunfo qué sería la victoria para Israel es un tema muy controversial yo personalmente creo que la única victoria concreta y posible y que es necesaria desde el punto de vista ético más que nada por las circunstancias antes mencionadas es el logro de la devolución y en lo posible la devolución con vida de todos los secuestrados rehenes y supuestamente desaparecidos que se encuentran ahora en casa ese es debe ser la meta principal de Israel en en estos días gracias Moshe y justo esto que comentas sobre la meta de de la guerra y cómo cambian tal vez las percepciones políticas me lleva a la siguiente pregunta que te quería que hacer ya no tanto desde tu lugar de sobreviviente no sé si es una figura con la que identificar sino también como un activista de décadas de experiencia en el campo por la paz dentro de la política israelí al cual estamos vinculadas las cuatro instituciones que están organizando esta actividad se habla mucho en la en la sociedad israelí estos cuatro meses de la idea de gente que dice que abrió los ojos o que se despertó para referirse a algún tipo de desilusión o de cambio en la ideología de algunas personas que solían identificarse como como gente de la izquierda como gente pacifista vos cambiaste tus ideas sobre la posibilidad de la paz en este escenario crees que esto puede llevar un cambio ideológico dentro de de muchos digamos dentro de la sociedad israelí o un fortalecimiento de la derecha bien en cuanto a lo primero que consignaste y es a la condición de sobreviviente es cierto en realidad diría que estoy o estamos en una triple condición o sea heridos a su vez desplazados porque perdimos nuestra casa nuestra casa fue prácticamente derruida inclusive robada por los invasores y fuimos y sufrimos también un intento de secuestro en realidad yo sigo fiel a los principios que me llevaron a vivir en Israel a radicarme en este país a luchar por su existencia y también a luchar por el carácter que tiene que creer el Estado de Israel en tanto sociedad libre y democrática y uno de los pilares de este credo de esta lucha de esta militancia es también la búsqueda de la paz y de la convivencia nunca tuve mayores esperanzas en un diálogo con el con el jamás por el contrario yo creo de que el el terror del jamás no tiene que ver solamente con el sufrimiento nuestro sino que yo conocí palestinos de Gaza que estaban dispuestos al al diálogo a la convivencia a la búsqueda de un horizonte común con nosotros los israelíes por aquello que yo comentaba antes y es que la zona nuestra del Negev es la zona alindante con Gaza con la cual hay una cantidad de vehículos también históricos geopolíticos climáticos de agricultura etcétera que posibilitarían justamente la construcción de un horizonte común y estos palestinos fueron perseguidos en muchos casos torturados y en otros están exiliados y no se encuentran en Gaza de modo que y todo esto sobra del jamás que más allá de atacar torturar violar secuestrar niños todos los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 7 de octubre en Israel él jamás también es responsable del genocidio de su propio pueblo en Gaza y de la persecución y la represión de todo tipo de oposición ahora yo tengo entonces mi idea mi fidelidad a mi idea pero también puedo comprender aquellos que quizás hayan hecho algún tipo de viraje ideológico y en este caso sería importante preguntarse formular la pregunta al revés o sea en primera persona si yo hubiese vivido un ataque una agresión personal la destrucción de mi casa la de ser herido ser secuestrado o que mis familiares estén secuestrados o en fin cómo percibiría los los sueños que cobijé durante muchos años respecto de de la paz o de otro tipo de vida en la zona en la cual vivimos es una pregunta entonces no solamente de tipo político sino también de tipo existencial que es yo creo que debe formularse gracias y aclaro algo que tendría que haber aclarado antes pero estaba nervioso me olvidé que es que además de las preguntas que yo estoy haciendo a los panelistas ahora voy con la última pregunta para Molle ustedes como participantes también pueden hacer llegar sus preguntas en cualquier momento pueden escribir en el chat y vamos a intentar hacer llegar la mayor cantidad de sus preguntas hacia el final de la actividad luego de esta parte más bien expositiva así que no sean tímidos o tímidas escriban las preguntas cuando quieran mientras tanto voy con la última pregunta que tenía para vos Moshe y vamos a pasar también a escuchar a Valeria que tiene que ver también con esta cuestión de la política y las etiquetas ideológicas y es no solamente tenés un historial digamos de activismo en Israel sino también sos parte de lo que podríamos llamar la gran familia de la izquierda mundial o progresismo familia disfuncional si la hay y quería consultarte con respecto a la reacción de la izquierda mundial o de muchos de los referentes y organizaciones del progresismo fuera de Israel si te sorprendió cuando pudiste estar más expuesto a las noticias y a la reacción del mundo cómo fue encarado el tema o sea encontraste poca solidaridad con respecto a lo que había pasado en Israel el tema que propones en realidad amerita no solamente un encuentro como el que estamos manteniendo acá con nuestras compañeras hoy sino se me ocurre que es todo un seminario yo lo tomo como un tema apasionante que hace no solamente al espectro de la izquierda cuando el concepto mismo de la izquierda es un concepto problemático por los cambios que se están operando en el mundo entonces yo trataré de verlo de una forma más amplia donde más allá de las de las izquierdas o sectores progresistas hay una atmósfera en los últimos años que se denomina de distintas maneras en algunos lugares se llama el WOC o sea el supuesto despertar o despertismo digamos así una tendencia que tiene que ver con lo que también se puede definir como una cultura de cancelación o sea de negación de oposición a todo aquello que con lo cual no estamos de acuerdo digamos ahora este no estar de acuerdo es algo legítimo pero a su vez acá hay una trampa o sea digamos si muchas vamos a dar un ejemplo cuando fueron los ataques de policías o de represiones de policías norteamericanos contra digamos gente de color en los Estados Unidos una de las de las ideas era que esto procede de un prejuicio que antes de que se produzca algún tipo de actitud ya existe de parte de aquellos policías una maniobra inclusive intuitiva de carácter represivo entonces esto es un ejemplo pero hay también ejemplos al revés que si tú ves a un blanco digamos inmediatamente lo identificas con lo europeo con lo occidental y por lo tanto con lo colonial Europa como colonizadora de África y esto se hizo extensivo este concepto de cultura de negación total del otro se hizo extensivo en el caso de de Israel como una minoría que más allá de la discusión de los territorios de Judea y Samaria o inclusive del problema del conflicto con Gaza la existencia misma la existencia misma del Estado de Israel no es vista por muchos sectores no solamente de la izquierda sino de la prensa internacional como un hecho legítimo y esto va más allá porque si no se da legitimidad para la existencia del israelí y del judío se pasa de allí a darle legitimidad a la agresión y a todo tipo de violencia en otras palabras la yade islámica y el jamás son reconocidos como una supuesta resistencia a la colonización blanca europea occidental representada por los judíos y por el Estado de Israel y cuando estas cosas se plantean de este modo en manifestaciones en Estados Unidos en Europa inclusive en América Latina de una forma abierta y en la prensa internacional de una forma esbozada yo creo que es un terror peor que el terror físico que yo personalmente sufrí yo sé que este es un tema complicado pero debemos asumirlo porque de lo contrario no vamos a entender por ejemplo por qué se niega se omite se ningunea en el mundo al 7 de octubre como es posible que organizaciones feministas y movimientos por los derechos humanos en el mundo no levantaron su voz y sus banderas después de las terribles violaciones y mutilaciones ejercidas por el jamás en aquel 7 de octubre este silenciamiento tiene que ver con lo que mencionaba recién con el hecho que se da legitimidad a la yad y al jamás como representantes de una supuesta resistencia que no es solamente política sino que va más más allá de eso entonces todo esto se suma al hecho de que el conflicto ya no es un conflicto territorial y nacional se ha convertido en un conflicto religioso y lo más abarrante de todo esto es de que ciertas izquierdas y ciertos movimientos progresistas laicos 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 en el mundo se han plegado a esta acción genocida digo genocida porque inclusive en el caso mío cuando fui atacado fui recibí la ráfaga de metralla con los gritos de que significa maten al judío es el mismo grito que fue proferido en Berlín en la noche del cristal y en otros lugares del mundo me parece de que llegó la hora de que nosotros tengamos en cuenta este hecho porque si lo vamos a restringir solamente a una a un momento político determinado y no vamos a ver de que se trata de un de algo más profundo entonces vamos no vamos a a lograr el entendimiento de esta de esta crisis lo último que podría añadir para ilustrar esta situación es lo que sucedió en universidades del más alto nivel y categoría en Estados Unidos cuyos rectoras justificaron justificaron de alguna manera después se retractaron pero en un principio justificaron ningunearon silenciaron omitieron la violación a torturas y secuestros del 7 de octubre gracias Molle y quiero también destacar en relación con algunos comentarios en el chat que Molle también habla de cierta izquierda y cierto progresismo y me parece importante esto porque en este momento me parece fundamental no dejar que otros definan nuestro derecho a considerarnos de izquierda progresistas y demás al contrario las organizaciones que convocamos esta actividad nos definimos orgullosamente como progresistas y desde nuestro lugar de progresista también criticamos el accionar de buena parte de quienes también se consideran progresistas por sus actitudes no progresistas frente a este acontecimiento y frente a esta guerra tomando el lado de jamás que es claramente el actor menos progresista de todos estos y con respecto a la pregunta también aclaro que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de Nueva Sion Moshe te agradezco y creo que en nombre de todo el Zoom nuestro alivio y satisfacción enorme de que puedas estar con nosotros hoy a cuatro meses de lo que te pasó tan activo y lúcido como siempre y les recuerdo a todos que pueden enviar sus consultas para Moshe o para cualquiera de nuestros disertantes que vamos a intentar leer la mayoría de ellos hacia el final de nuestra actividad así que hablamos en un ratito Moshe muchas gracias y paso a presentar a nuestra segunda panelista de hoy ya la presenté pero solamente para recordarles Valeria Levín es educadora y dentro de su rol en BAMÁ como directora de Masvirim un curso de formación sobre Shoah fue parte de la delegación junto a representantes de otras instituciones de la comunidad judía argentina de la delegación Hazakim que bueno ella va a contar pero pudieron viajar a Israel ver cómo la sociedad se recupera el 7 de octubre la respuesta de la sociedad civil pudieron ser parte del reclamo por la liberación de los secuestrados en Kikara Hatufim si se preguntan mi espejo es Levín y el de ella también no es casualidad somos hermanos Valeria gracias por sumarte y te hago una consulta para empezar siendo la única panelista acá que estaba en Argentina el 7 de octubre ¿qué recuerdos tenés de ese día? Sí gracias por la presentación y gracias por la invitación para mí es un lujo estar en un panel donde está Moshe Rosén que fue Michelle Iag cuando yo estaba en la Tnoa y siempre fue un faro ideológico y también es un lujo compartir con Sol a quien le llevo muchos años pero admiro su sabiduría y su forma de abordar la vida mi 7 de octubre en Argentina era una realidad totalmente distinta y paralela yo estaba con dos amigos de mi primo Iseli mi primo iba en algún momento a venir a Argentina para esas fechas y decidió postergar el viaje estaban acá dos amigos de él y yo estaba paseando por la ciudad cuando lo intentamos llamar en un momento de la noche para contarle lo que estábamos haciendo mi primo no atendía no atendía y nos fuimos a dormir y cuando nos despertamos tenemos un montón de mensajes de mi primo diciendo que estaba preocupado porque no sabía dónde estaban algunos de sus amigos y empezamos a leer las noticias y nos dimos cuenta que estábamos viviendo algo que nunca nos había tocado vivir y que era el comienzo de conversaciones que iban a llevar a mucho nivel de profundidad y de crisis de dilemas y de constante búsqueda de información a las horas todos los medios estaban reportando lo que sucedía en el mundo de la sociedad argentina y creo que en el mundo comunitario estaba toda la gente tratando de contactarse con sus familiares con sus seres queridos para ver si estaban bien porque obviamente reinaba el miedo yo tenía un pasaje comprado para llevar a Israel a un grupo a estudiar en Diyad Vashem en diciembre obviamente ese viaje se canceló y a comienzos de enero recibo la invitación para participar de una delegación que primero se consideró ponerle el título de viaje de ayuda humanitaria y después sentíamos que quizás ayuda humanitaria era un título que quedaba muy grande porque lo que necesitábamos hacer era ir escuchar a la gente saber qué era lo que necesitaban tener los testimonios en primera persona y aprender cuál era la respuesta de la sociedad civil en Israel ante lo que había ocurrido el 7 de octubre y de ahí en más todas las situaciones que se suscitaban de pedido de ayuda y de reestructuración de la sociedad entonces el viaje consistió en eso en ir a escuchar cómo fue la respuesta civil tuvimos un cronograma sumamente interesante yo me siento en familia acá no solamente porque modera a mi hermano sino por la cantidad de gente querida que hay en esta llamada yo voy a decir que cuando mi jefa me dijo si quería viajar a Israel yo le dije yo no voy a ir a Israel a sacarme una selfie con lo que está pasando como qué vamos a hacer ir a sacarnos fotos con escombros no le dije como vos estás segura que esto es lo que hay que hacer en este momento y ella me dijo por favor como si te ocurre lo que vamos a ir a hacer es aprender cómo se reestructura una sociedad y cómo se rearma un sistema educativo para dar respuesta en un contexto de guerra de crisis y de profunda incertidumbre y eso fue lo que realmente fue el viaje fueron días de conocer agrupaciones organizaciones que si estaban en un lugar donde se enteraban que había familias y tenían niños y niñas donde su proceso educativo estaba siendo interrumpido armaban un búnker llamaban Madrid Jim Madrid Hot y brindaban respuesta educativa fue por momentos ir a visitar una carpa y enterarnos que estaban recibiendo donaciones de alimentos para personas que estaban desplazadas fue ahí ir a visitar hoteles donde se encuentran las familias que no pueden estar viviendo en este momento en el kibbutz y que desde octubre hacen de los hoteles sus hogares para que puedan volver a sus casas cuando la situación lo permita y fue escuchar en primera persona el dolor que sufre la gente y escuchar constantemente que lo que necesitaban en ese momento era sentirse apoyados y apoyadas por las comunidades de la diáspora sentían que estaban luchando muchas guerras al mismo tiempo una situación bélica física y también una guerra donde se sentían como ciudadanos condenados por el mundo y ahí era algo que no podíamos darle respuesta y que también sentíamos cierto compromiso y responsabilidad por volver y contar lo que habíamos visto y lo que escuchábamos en primera persona el país es algo totalmente distinto a lo que tuve la oportunidad de ver en las más de diez veces que viajé a Israel participando de programas educativos y llevando grupos a estudiar o a estar en experiencias más recreativas es llegar al aeropuerto y ver las fotos de las personas secuestradas es ver carteles por todos lados es presenciar imágenes de stickers en las calles grafitis que hacen alusión todo el tiempo al reclamo constante del regreso de los secuestrados es hablar con una persona comprar algo en un mercado interactuar dos palabras y enseguida pasar a hablar de lo que está sucediendo y preguntarnos a nosotros qué se escucha en nuestros países y nosotros decir qué pensamos y también hablar constantemente de política de ideología de procesos de paz de no procesos de paz de cómo está tu familia no se puede evitar el tema y tampoco se encuentran respuestas actualmente a lo que sucede y yo creo coincido que es por lo que dice Moshe de una falta de liderazgo y un reclamo que la sociedad hace que si bien tratan de presentarse en estos momentos como una sociedad unida ante el reclamo de regreso de los secuestrados hay muchas internas en cuanto al proceso de reclamo de esos secuestrados también como parte de la experiencia ingresamos al kiburz Niroz donde vimos imágenes terribles casas llenas de sangre hogares destruidos y quien nos guiaba por el kiburz que es un javier del kiburz por momentos nos decía que como persona del kiburz que siempre fue quiere seguir creyendo que esto va a llegar a una situación próspera para la comunidad pero no la gente no puede evitar quebrarse y me parece que también hay que escuchar esos mensajes que no son tan esperanzadores como hubiéramos creído en otros momentos situaciones que se ven en la calle en el día a día caminando por Tel Aviv grupos de señoras que promediaban los 80 años que tejían cintas amarillas porque decían que no pueden ir a a a luchar con el cuerpo pero que su forma de luchar era con las manos y el país está teñido de amarillo que es el color internacional de reclamo por las personas secuestradas también estos días estaba pensando si la terminología es secuestrada personas secuestradas personas que están tenidas como rehenes cambia según la perspectiva en realidad de quien tiene en su poder a las personas que están en esa situación porque el reclamo puede ser extorsivo el reclamo puede ser por intercambio de prisioneros pero incluso tenemos terminologías que nunca pensamos en este momento de nuestras vidas que íbamos a tener que manejar y también fue sentir que la sociedad vive una guerra psicológica de la cual las heridas están presentes todo el tiempo y que es muy difícil hablar de un proceso como este cuando la situación está tan activa cuando los secuestrados rehenes siguen las condiciones en las que están cuando las personas que están desplazadas de sus kibbutzim no pueden regresar cuando hay niños y niñas que tienen situaciones traumáticas que no son postraumáticas porque las siguen teniendo y también sentir que nuestro judaísmo y nuestra identidad como personas sionistas de la diáspora tiene que estar todo el tiempo siendo defendida injustificada cuando yo iba a viajar y le contaba algunas amistades no judías me decían pero no te da miedo y también amistades obviamente dentro de la comunidad pero no te da miedo y yo pensaba si mi familia está ahí si mi jefa me extiende una invitación entiendo que las condiciones de seguridad están dadas lo que me da miedo es si yo tengo las herramientas para poder dar respuesta o para poder enfrentar lo que vamos a ver que es el horror y escuchar también en Kikaraja Tufim en Matea Mishpajot que es la sede de familiares donde hay carpas donde cualquier persona que está caminando por ahí se puede sentar hablar con una persona familiar de persona secuestrada y que cuente su perspectiva y decir de dónde saca esta gente la fortaleza entonces si esta madre me puede hablar de sus dos hijos secuestrados con la Teresa con la que me está hablando yo tengo que volver y defender los ideales que me inculcaron en toda mi trayectoria comunitaria y también asumir que ser hoy en día mujer feminista sionista judía de izquierda implica involucrarse en todos estos debates y no querer aislarse de estos temas porque yo no estoy dispuesta a renunciar a ninguna de las banderas que me identifican ni porque no estoy dispuesta a dar por ganada la batalla a otros sectores a los que no les corresponde no sé qué si respondí tu primera pregunta la primera pregunta era cómo viviste el 7 de octubre pero te agradezco por tu completa respuesta no sé si para ir cerrando y recuerden que también pueden preguntarle a Valeria sobre su experiencia en el chat y volvemos en la parte de las preguntas no sé si querés comentar algo sobre algo que te haya sorprendido y que te haya preocupado de tu viaje o si querés comentar cómo crees que cambió si es que cambió la forma de ser judío en Argentina desde el 7 de octubre lo que me preocupó pero también siento que humanizó mi visión de la sociedad israelí es la vulnerabilidad que siente la gente hoy en día en un momento cuando estábamos recorriendo el kibbutz todo el tiempo escuchábamos estruendos de bombas y todas las personas que éramos de latinoamericanos nos exaltábamos nos horrorizábamos con cada estruendo que se escuchaba y nos damos cuenta que cada persona tenía como naturalizado ese ruido de fondo y yo sentía mucha lástima por la sobreadaptación que tienen que hacer a la naturalización de unos ruidos que no tienen que ser parte de su cotidianeidad y sí creo que cambió nuestra forma de pensarnos hoy en día a nivel comunitario y es parte de los dilemas que siempre tenemos que enfrentar como personas judías y sionistas que somos y me parece que eso quiere decir seguir involucrándose seguir leyendo las líneas que queremos leer de quienes son nuestros faros ideológicos y no dar por ganada la batalla a las personas que quieren monopolizar quizás el discurso de una forma con la que no nos queremos sentir identificados hoy en día muchas gracias y recuerden para todos entonces que si la quieren ver a Valeria de vuelta pueden enviar alguna consulta en el chat y vamos a hacer lo posible para leerlo al final y ahora sí y pidiéndole disculpas por la demora pero agradeciéndole que esté con nosotros incluso durante sus vacaciones le doy la bienvenida a Sol Sol es la más joven de nuestros disertantes como dijo Moshe todos unidos yo también por nuestro paso por el movimiento Juan y la Yomel et Zahir Sol sigue estando en la TNUA y como muchos de los que pasamos por el movimiento estuvo durante el año pasado en su programa de Shantach Yara Majole Madrijim su programa de formación del movimiento en Israel que terminó de una forma inesperada e indeseada querés contarnos Sol bueno para quienes no saben qué hacías en Israel y cómo venía siendo tu experiencia ahí hasta el 7 de octubre y de nuevo gracias por estar con nosotros hoy gracias primero por el espacio yo llegué a Israel en marzo de 2023 con la idea de realizar el plan completo de Shant que son nueve meses y mi experiencia fue yo creo que hermosa el plan consta de tres etapas la primera etapa es la etapa de vivir en una comuna de una forma como independiente conociendo la sociedad haciendo voluntariados la segunda etapa fue vivir en un kibbutz ahí sí más entendiendo las diferentes formas de vida que hay en Israel y un montón de cosas de la sociedad a las que capaz en otras sociedades no estamos acostumbrados y la tercera etapa que fue la última la que no pudimos completar era el Mahón de Madrid que es un lugar en donde teníamos clases paseos y talleres sobre liderazgo historia judía hebreo conflicto muchas temáticas nada primero decir que mi experiencia más allá de cómo terminó fue realmente hermosa fue fue para mí un proceso de crecimiento muy muy grande y que mi experiencia también estuvo muy mediada por por el conflicto yo desde el primer desde la primera semana en la que llegué empecé a ver el conflicto de una manera que yo nunca había visto yo siempre tuve familia en Israel y siempre me enteré que había cada tanto misiles y hablábamos pero yo creo que nunca había podido entender el conflicto hasta el momento en el que estuve ahí el primer día que fuimos a un voluntariado que fue dentro de la primera semana que habíamos llegado tuvimos que entrar porque había dos terroristas en en la zona al mes yo estaba en la ciudad de Rehobot y cayó un misil a cuatro cuadras de donde estaba yo que fue el único de hecho el único misil que el domo de hierro no no pudo atrapar y como esas un montón de cosas más operativos que se hicieron en en la frontera de nuestro kibbutz con Jenin un montón de veces en la calle yo creo que el conflicto este año estuvo muy presente más allá del 7 de octubre en particular yo creo que desde antes se venía viviendo un clima mucho más intenso también por hablar con gente que que vive allá que se venía viendo durante todo el año un conflicto un poco más intenso que lo que venía haciendo eso mi experiencia la verdad fue más allá de todas estas cosas realmente muy hermosas gracias Sol y me alegro yo también pasé por una experiencia parecida hace mucho tiempo y esa experiencia me llevó al kibbutz holit que nos lleva a la siguiente parte del relato que tiene que ver con el 7 de octubre y el kibbutz holit el 7 de octubre perdiste a tus tíos podrías describirlos y también explicar cómo era el lugar donde vivían que estuviste más de una vez qué es lo que encontraste ahí en Jolit y contarnos quiénes eran tus tíos para quienes no los conocimos bueno yo en Jolit estuve más de una vez por suerte había podido viajar muchas veces incluso antes de Shnat a Israel y ver a mis tíos a toda mi familia mis tíos la hermana de mi papá y el esposo siempre fueron personas muy muy presentes en mi vida más allá de la distancia mi tía y su alia cuando tenía 19 años sola o sea sin su familia pero con su kutza de Ayamela Zair ella se fue con un garín un poco mezclado entonces tampoco había terminado de funcionar muy bien porque no eran todos de la túnua y ahí es donde conoce a mi tío Roland que se conocen y al año mi tío tiene a su primer hijo se van a vivir al kibbutz a Jolit y dentro de Jolit trabajaron toda su vida fue fue llegar al kibbutz y adaptarse a cuál era la vida ahí a cuáles eran los ideales que en realidad ellos ya los tenían mi tía trabajó en el kibbutz hasta sus 40 años más o menos que después de haber tenido dos hijos ya grandes comenzó a estudiar empezó a estudiar y se recibió su tesis fue también sobre la dictadura militar acá en Argentina y mi tío trabajó toda la vida como masquir del kibbutz y como guisbar también como tesorero y como se podría decir coordinador general así que eso dos personas muy adentradas en el kibbutz muy adentradas en la ideología como decía Moshe haciendo un montón de actividades en la búsqueda de la convivencia mi tía fue la primera persona en poder hablarme incluso yo antes de entrar a la tnoa en hablarme de la convivencia y de la paz y Jolit es un lugar que lamentablemente no puedo saber como hasta ahora pero que siempre fue muy hermoso que siempre recibió mucha gente que necesitaba un hogar muchos grupos yo de hecho todo este año y todas las veces anteriores que había logrado ir al kibbutz mi tía siempre me llevaba a hacer paseos en los que yo siempre descubría algo nuevo paredes pintadas con el símbolo de Shomer cosas hechas por grupos de Shnat que habían estado ahí entonces creo que cada vez que yo iba con mi tía a pasear por ahí lograba también conectar un poco más con lo que era el kibbutz y porque también eso a mí me identificaba Gracias Sol ¿podrías contarnos cómo fue que viviste esos días digamos del 6 al 8 de octubre que entiendo que funcionan como una especie de unidad en tu en tu plato? Sí yo estaba en el Mahón Le Madrigim hasta principios de octubre cuando empieza Sukkot y nadie se quedaba en el Mahón en sí entonces toda mi kibbutz se fue al kibbutz en donde habíamos estado antes iba a todos que es en el norte y yo me fui con mi familia porque estaban de visita mi mamá y mi abuela entonces decido irme con mi mamá nos vamos a hacer un paseo por el norte unos 3-4 días y cuando volvemos hacemos pasamos con el lado de la familia de mi mamá un par de días también y el 5 de octubre yo voy a un spa con mi mamá mi abuela y mi tía que era como la despedida de de un poco el viaje que venían haciendo y después de eso estaba una amiga mía de viaje entonces yo le iba a mi tía así nada que iba a ir para Tel Aviv y que después yo iba para el kibbutz la verdad llegar al kibbutz era algo un poco difícil y más que todo en shabbat o sea viernes y sábado que no hay tanto transporte entonces yo voy a ver a mi amiga y se me complica un poco la vuelta mi tía me ayuda mucho a resolverlo como siempre me dice un chiste malo porque era un código muy familiar y yo le respondo por whatsapp le respondo jajaja te amo tía mi tía me ayudó a resolver esa noche y a resolver cómo iba al día siguiente logró ir con mi primo y cuando llegó el 6 de octubre mi tía me saluda yo saludo a toda mi familia y me dice no te respondí ayer pero yo también te amo sobrina y a partir de ahí nada el día normal paseamos un poco por el kibbutz fuimos conociendo más gente porque cada vez que iba conocía un par más de personas del kibbutz conocimos gente que yo hoy en día no sé en qué estado están porque nada más allá de que yo había podido compartir algunos espacios no sé en qué están ahora y ese día vinieron a almorzar toda mi familia la familia el 6 de octubre toda mi familia incluyendo la familia del lado de mi mamá porque era la forma en la que íbamos a despedir a mi mamá y a mi abuela y porque era para celebrar que mis tíos habían logrado remodelar la casa que había sido un proceso que ellos habían disfrutado mucho y a su vez había costado también mucho mucho tiempo entonces estábamos festejando la remodelación de la casa y despidiendo a mi mamá y a mi abuela yo me iba a quedar en Jolita ese día el 6 a dormir y mi mamá me dice mi mamá y mi tía las dos me dicen que capaz lo mejor era que yo me vaya con el otro lado de mi familia porque porque me iba a ser más fácil llegar de vuelta a Jerusalén desde ahí entonces yo digo bueno es verdad al principio yo no quería irme porque yo quería despedir a mi mamá y a mi abuela antes de que se vayan al aeropuerto pero entiendo que es lo que lo que mejor iba a ser entonces me fui con el lado de la familia de mi mamá a las 3 de la mañana más o menos mi mamá y mi abuela fueron al aeropuerto con mi tía y con mi primo el hijo más grande de mis tíos que también vive en Jolit yo me despierto a las 6.46 de la mañana con la primera alarma yo estaba en un kibbutz entre Ashkelon y Ashdod que igual también sonaron muchas alarmas durante el día me despierto a las 6.46 con mi tía de la mi mamá llevándome al refugio la verdad que bastante asustada porque después de la primera vuelta que hubo en 2023 de misiles y que haya caído tan cerca y el ruido y un montón de cosas el susto fue muy grande hablo con mis con mis tíos porque como son de Jolit y son están ahí al lado siempre somos son con los primeros que hablamos les escribimos siempre primeros a ellos mi tía me responde me dice que ellos están bien que hay mucho ruido pero que se van a cuidar y le pregunto si sabe si mi mamá y mi abuela lograron salir me manda una captura de pantalla de que en la página de internet el vuelo salió 6.46 exactamente la misma hora en la que a mí me sonó la primera alarma durante las siguientes 6 horas más o menos a mí me sonaron más de 10-15 alarmas y en un momento mi primo más chico el de Tel Aviv se empieza a preguntar y a preocupar porque mis tíos nos dejan de contestar mi primo con su esposa y sus dos hijos uno de dos y otro de cuatro años que también viven en el Kibbutz sí contestaban entonces todos nos empezamos a preocupar pero al principio teníamos muchas excusas o no tenían señal o el celular había quedado fuera del refugio o no sé había muchas excusas para pensar pero en un momento del día las excusas se van achicando yo me desperté a las 6 de la mañana y eran las 11 de la noche y yo todavía no tenía ninguna noticia mi tía del lado de mi mamá me dice bueno necesitamos intentar descansar un rato porque realmente yo yo no no estaba bien y descansamos intentamos dormir un rato estábamos con los celulares al lado intentando dormir pero cada vez que llegaba un mensaje nos parábamos y prendíamos la luz a ver que no sea nada nuevo y a su vez intentando no tener miedo porque también ese día nos llegan notificaciones de la parte de seguridad del kibbutz diciéndonos que por favor nos quedemos adentro porque había también terroristas por esa zona entonces durmiendo con la puerta del refugio abierta por si yo tenía que entrar pero a su vez con miedo de en algún momento tener que salir corriendo a escondernos yo me despierto a las siete de la mañana de ese intento de dormir le pregunto a mi primo si tiene alguna noticia me dice que no y a los quince minutos me llama la esposa de mi primo y me dice que la sábado nos dio la noticia y bueno yo hay muchas cosas que voy armando del relato después yo después me entero que mi tía había recién mi tía y mi primo los dos que habían llevado a mi abuela y a mi mamá al al aeropuerto habían vuelto recién y estaban en el baño lavándose la cara yéndose a dormir cuando suena la primera alarma que mi tía llega a escribirle a sus amigas e incluso a mis primos que los quiere mucho y manda que en el kibbutz estaban escuchando muchos ruidos que había se escuchaban muchos tiros y se veía que había muchos terroristas pero que también había gente de la chava lo cual nosotros después podemos armar del relato de que en ese momento la chava todavía no había llegado al kibbutz y eran los mismos terroristas disfrazados y lo único que yo puedo enterarme del relato después es que alguien la vio a mi tía con un terrorista que estaba disfrazado de soldado a mi tía la encuentran adentro de la habitación y a mi tío en el patio trasero y la casa destruida la casa destruida tiraron todo abajo todas las cosas desarmadas todos los muebles tirados y cosas quemadas toda la entrada nueva que habían logrado remodelar quemada y adentro tiraron una bomba en el comedor lo que podemos intentar armar del relato es que probablemente ellos dos para ese momento ya no estaban vivos que aunque sea todo muy feo nos da algo de tranquilidad saber que no tuvieron que vivir todo eso así que eso yo creo que esos días fueron los más los más difíciles de mi vida creo gracias Sol por compartir el relato y admirar la fortaleza también con la que estás entiendo que a partir de eso pasaron unos días pero eventualmente volviste argentina entonces te quería preguntar cómo fue para vos la experiencia de vivir ese contraste entre cómo se hablaba del tema de Israel y cómo se hablaba del tema una vez que llegaste a Argentina sí yo estuve hasta el 14 de octubre en Israel yo estoy unos días con mi familia del lado de mi mamá pero decido volver al Mahón en Yerushalayim que es donde estaban todos mis amigos porque realmente mi familia me cuidó muchísimo y muy bien pero yo en ese momento necesitaba también volver a mi grupo y cuando vuelvo como a los dos días nos llega como de todas las familias de mi grupo que nos van a anotar en los vuelos de repatriación por las dudas no era obligatorio pero por las dudas para al menos estar anotados y nuestra primera reacción la de todo fue decir yo de acá no me voy no queríamos irnos al principio yo creo que la decisión de volverla tomo en un momento que empiezan a sonar unas alarmas y yo bajando bajando al refugio dije yo realmente de esta forma no estoy pudiendo vivir bien no estábamos pudiendo tampoco descansar o bañarnos por el miedo a que suene otra alarma y yo tampoco entendía qué es lo que se estaba viviendo acá acá estaba siendo muy difícil mi familia tuvo que contar mi mamá y mi hermano tuvieron que contarles a mi abuela que habían matado a su hija mi abuela no volvió a su casa en ese momento se quedó en mi casa y a mí lo que me dicen es que parte de anímicamente como estaba mi abuela cambió mucho cuando se enteró que yo iba a volver así podía quedarme no podía quedarme ahí sabiendo qué estaba significando acá para mi familia y eso yo no lo entendía estando allá cuando yo vuelvo entiendo un poco más la preocupación de mi mamá no sé si me escuchás pero me parece que te nos estás trabajando un poquito para todos no sé si vos me estás escuchando a mí cuando comenzó la guerra de viol entendía muy bien Argentina entendía muy bien estaba pudiendo desde allá ante acá y cuando llego a Argentina a mi secundario a buscar algo que necesitaba yendo con unas profesoras me dicen unas profesoras que solo me conocían de haberme tenido un año y que conocían por ser parte de la comunidad capaz alguien de mi familia o cosas así y me dicen sí me enteré me llamaron para contármelo de tus tíos y gente que era capaz lejana a mí se enteró de una forma en la que personalmente lo llamaron para eso y ahí entiendo yo un poco también cómo se vivió acá cómo lo vivió mi hermano cómo lo vivió mi mamá la cantidad de gente preocupada por mí pero también enterándose de la situación y creo que eso es lo que a mí me lleva al mayor contraste yo ya estaba en el Majón que es un campus que tiene habitaciones duchas tiene campo como canchas de fútbol o de básquet o lugares abiertos en los que podíamos estar con un montón de seguridad y con refugios entonces que si yo quería estar al aire libre también podía hacerlo pero yo no estaba viviendo realmente en la sociedad en ese momento estábamos como en una burbuja entonces cuando vuelvo entiendo también toda la preocupación que hubo de la gente que me conocía pero que no entendían en donde estaba yo y nada creo que acá en Argentina se vivió de una forma muy fuerte que es muy difícil tener la impotencia de no poder hacer nada de no saber cómo ayudar creo que ya se están encontrando así como lo que hizo Vale muchas formas de poder ayudar o de poder aportar y creo que también como cada uno tiene una parte de su lucha en eso y yo creo que volver a Argentina a mí también me hizo entender un montón de cosas capaz también por los procesos de duelo que llevaban más de siete días que yo podía vivir ahí me hicieron entender muchas cosas de también todo lo que yo había vivido Gracias Sol de nuevo si te parece vamos a todas las preguntas que tenía para para vos voy a traer de vuelta a los demás disertantes así los puede ver todo el mundo y voy a leer algunas de las preguntas que bueno la gente estuvo mandando desde ya todavía está la oportunidad de mandar preguntas si quieren ahí creo que están todos y tenemos un par de preguntas en primer lugar para para Moshe Moshe algo que llamó la atención en tu relato fue hablar de la cercanía que tiene tu kibbutz que es por cierto al lado de Jolit donde vivían los tíos de Sol hay como un trío de kibbutzim Jolit, Zufán y Ritzhak cuando yo vivía en Jolit pasaba por Ritzhak todo el tiempo en el colectivo porque es el que era el once el único colectivo que te deja ahí y acá preguntan por tus contactos con la gente de Gaza cuando se podía entiendo que tiene que ver con esta distinción que muchas veces buscamos hacer que hacemos entre la población de Gaza y la agrupación terrorista jamás y cómo fue tu contacto si tuviste contacto con gente que busca la paz que podríamos llamar progresista dentro de la franja de Gaza y cómo pensás que es ese vínculo entre la población de Gaza y jamás ojo estás mintiado ahí te mando si te puedes contestar ok en enseguida voy a responder al tema de la gente de Gaza pero muy emocionante relato que acá hizo Sol especialmente para aquellos que conocimos a Ronit y a Roland Ronit justamente había completado últimamente su tesis para el doctorado sobre el tema de la dictadura en la Argentina y más específicamente lo que ella había abordado es la actitud de los artistas durante la época del gobierno militar y si es que había un común denominador entre las obras y las expresiones se puede decir si las hubo del arte argentino en aquella época y realmente hizo una gran pérdida como mencionaba Solit y son muy cercanos había relaciones de hermandad no solamente con Ronit Roland aparte las funciones que se imponieron su kibbutz fue durante muchos años actor de teatro y lo vimos también actuar en nuestro en nuestro kibbutz de modo que el el relato de Sol realmente me toca muy muy de cerca y hasta el día de hoy es difícil concebir como gente a la cual vimos inclusive unos días antes porque nos cruzábamos otro compañero de Solit que también fue asesinado a Vicorín pocos días quizás esa misma semana lo habíamos visto nos habíamos cruzado en el kibbutz y ya ya de pronto ya no está con nosotros y todo es una situación muy difícil de asimilar y en relación al tema de Gaza es un tema de muchísima complejidad porque no todos es claro no se puede generalizar es decir que toda la población de Gaza es jamás o es la la yad pero hay una incidencia masiva eh hace un instante hablábamos de la dictadura en la Argentina de la los secos la represión que hubo en el arte y en la cultura y en Gaza el clima de represión es total y es muy difícil por lo menos ahora quizás en el futuro sea posible delinear un cuadro más más preciso pero es difícil definir si el hecho de que por ejemplo en prácticamente todas las casas todas las casas en las cuales eh el ejército de defensa de Israel en este momento está está allí en batalla y entra en en viviendas en búsqueda de armas de terroristas prácticamente en todos los lugares se han se encuentran armas se encuentran eh visiles eh desde la las secciones de la UNRA que es la sección de las Naciones Unidas encargada de la alimentación en supuestamente en casa hasta en escuelas jardines de infantes y casas particulares y entonces surge la pregunta todo esto responde a una identificación ideológica espontánea de gran parte de la población o es parte de la represión generalizada o es una conjunción de ambos elementos a los cuales hay que agregar la educación eh de educación tendría que darle otro nombre que es la administración dogmática de la niñez desde sus inicios desde que los niños nacen y la forma en que crecen en la cual viven alimentados del odio a Israel superar ese odio cuando es un odio de carácter étnico religioso o sea que no tiene solamente su foco territorial que sería un conflicto político eh que se puede dirimir en en modalidades diplomáticas o con intervención internacional se hace más eh más difícil y cada vez toda esta complejidad va en incremento porque no es solamente la población de Gaza no es solamente la franja de Gaza eh vemos lo que está pasando con los judíes desde desde el Yemen lo que está pasando ahora hay un gran temor en la ante la posibilidad un estallido bélico en la zona norte con el Hezbollah o sea todo esto responde a una estrategia de la república islámica de Irán quiere decir que excede eh el el punto concreto puntual de la población de Gaza gracias gracias tenemos acá una una pregunta ¿se escucha? sí no te interrumpí ¿no? cualquiera nos avisa tenemos una pregunta en realidad que puede servir para cualquiera de los tres quien quiera o quienes quieran tomarla que es bueno hay una identificación acá en este panel con ser sionista con ser de izquierda identidades que antes eran mucho más comunes tal vez y que hoy requieren cierto tipo de justificación o o hay algo de incomodidad en cómo intervienen esas dos identidades entre sí por cómo se vienen dando los últimos años o décadas de la dinámica política y una pregunta que surge es cómo dialogar con la izquierda antisionista viniendo del lugar de donde viene cada uno de ustedes para quien quiera tomarla yo puedo empezar a tomarla en una de las entrevistas que te hicieron Kevin en los medios a partir del 7 de octubre vos dijiste que entender el conflicto y entender lo que estaba sucediendo en Medio Oriente no es algo lineal yo creo que mi identidad judía sionista izquierda no necesariamente tiene que ir de la mano con las organizaciones que existen en Argentina y cómo se pronuncian ante Israel lo cierto es que ser de izquierda es estar es respetar otras culturas es estar a favor de los procesos democráticos es estar a favor de los derechos humanos y si las organizaciones que existen donde yo vivo no están a favor de esas cuestiones es porque entonces no deben autoproclamarse de izquierda y los que están equivocados son ellos y no yo me parece en mi caso yo no no hallo no encuentro mi mi activismo político en agrupaciones como el partido obrero por ejemplo yo a nivel ideológico encuentro mi activismo político en meres me siento identificada con los valores que promueve y siento que también con lo que está sucediendo en este momento que se da un quiebre a nivel comunitario de ciertas posturas que se repiten de discursos incluso pro Israel para mí también son momentos en los que tenemos que profundizar en vez de repetir cuestiones escuchar los testimonios acercarnos a las personas que tienen otra profundidad intelectual en vez de seguir apoyando discursos que no suman sino que agregan más odio yo no creo que mis identidades entren en conflicto porque no me sienta representada por agrupaciones a nivel local creo que también sumando a lo que decía Vale porque estoy muy de acuerdo es un momento muy delicado es un momento en donde con todo esto nace mucho también a través de la desinformación la cantidad de videos o la cantidad de entrevistas que se le hacen a gente que no terminan de entender por qué está ahí en las marchas o en manifestaciones pro palestina no es que nosotras no seamos eso sino que las formas son son distintas y creo que en un momento tan delicado y de tanta desinformación y de tanta gente que capaz necesita salir a luchar por una causa que no termina de comprender es momento también de cuidarnos un poco a nosotres de entender que hay discursos de odio que no suman que no nos hacen bien y que muchas veces exponernos a eso también nos lastima a nosotros entonces yo creo que la forma es intentar con la gente que está dispuesta a escuchar así como nosotros tenemos que también estar abiertos a escuchar del otro lado e intentar llegar a un punto pero yo creo que en organizaciones que ya han mostrado desinterés en escuchar no hay forma que creo que la forma es esto haciendo estos paneles y haciendo un montón de cosas intentando que lleguen por fuera de la comunidad para también poder generar otros espacios otros canales de diálogo gracias a las dos también sostengo como acá como mis compañeras panelistas que estamos frente a una crisis de ambos conceptos tanto de izquierda como de eleccionismo y entonces así como no debemos aceptar aquellos que tratan de monopolizar al judaísmo catalogándolo desde un prisma religioso ultraortodoxo o el sionismo como una modalidad nacionalista expansionista por ejemplo ahora hay hay corrientes que todavía están de Israel en guerra y hay soldados que están cayendo en Gaza están hablando de colonizar nuevamente de anexar nuevamente la franja de Gaza y lo denom como si fuera el nombre del sionismo entonces debemos rechazar ese tipo de concepciones como también debemos rechazar de plano aquellas concepciones de izquierda que tienen que ver más que con la esencia o la vocación humanista de la izquierda histórica tienen que ver con lo que podríamos denominar el neocampismo el neocampismo es una ubicación retrógrada que significa que mucha gente todavía se apega por ejemplo a Rusia que ya a pesar de que la URSS ya cayó no existe y a mí en la época existía no era ninguna santidad pero son pro rusos o pro chinos o pro norcoreanos porque esa es su forma lo consideran como una antítesis del Estados Unidos o del occidente y entonces justifican aberraciones como es la la invasión a a Ucrania o como es los crímenes genocidas cometidos por el jamás y la yade islámica en la guerra que estamos que estamos comentando entonces en definitiva me parece que esta dicotomía o este divorcio entre izquierda y sionismo tiene que ver también con la tergivización y la malversación de los sentidos primigenios de estas ideas muchas gracias entonces a le estrés tengo una pregunta algunas preguntas para vos que podemos nuclear en una o dos es tiene que ver con la percepción en la sociedad israelí sobre lo que está pasando si es consciente el israelí promedio de lo que está pasando en Gaza a través de medios de comunicación locales si crees que hay un problema frente a lo que pasó el 7 de octubre de empatizar también con las víctimas civiles que las hay del lado Gazatí y si tenés alguna postura creo que un poco ya lo lo diste a entender pero si querés profundizar sobre qué sobre lo que trasciende sobre las negociaciones por el cese al juego y qué pensás sobre lo que podría llegar a ser términos de aceptación del cese al juego o cómo te imaginas terminando esta guerra la trascendencia de lo que está sucediendo en Gaza ciertamente es menor dentro de la prensa y del conocimiento público general en Israel y esto se debe justamente a la intensidad de las batallas y del hecho de que soldados israelíes caen y hay muchísimos heridos también la guerra prosigue y como decíamos de una u otra manera todos todavía estamos inmersos en lo sucedido el 7 de octubre pero por otro lado también tiene que ver con el hecho de la falta de sensibilidad total del propio Hamas porque jamás más allá de ser el agresor de Israel jamás ese organismo gobernante de Gaza pero que se ha desprendido de esa responsabilidad o sea daría la sensación de que la muerte el hambre las posibles epidemias que se pueden desarrollar a partir de esta guerra y de todo el drama que está sucediendo es algo que no le toca al jamás mismo o sea el jamás mismo expresa su preocupación solamente por sus milicianos y no por la civilidad y entonces eso produce también un decrecimiento de parte de la empatía que podía tener por lo menos cierta parte de la opinión pública de Israel con lo que está sucediendo allí y en relación a lo que está pasando en las últimas horas ahí se está hablando nuevamente de la posibilidad del rescate de la libertad de de los secuestrados como no son relaciones bilaterales entonces acá hay mucho teléfono roto porque todo se produce a través de intermediario y todo esto también tarda mucho y aparte de tardar mucho nunca se sabe si el intermediario realmente manifiesta lo que el bando contrario o el interpelado expresa o manifiesta su propia opinión por ejemplo Qatar es uno de los auspiciantes de Hamas y a su vez actúa ahora como intermediario entonces quiere decir que no está limpio de intereses como para manejar este tipo de negociación o sea que como ustedes ven es un tejido muy muy complicado y mientras tanto por eso yo creo insisto que la meta principal es la libertad inmediata y total de los secuestrados porque corren peligro sus vidas cada minuto que pasa especialmente sabiendo las condiciones de higiene de falta de alimentación las violaciones que se suceden con los prisioneros ahí realmente es un motivo de angustia que yo creo que no es solamente angustia de los familiares de los conocidos de los amigos de la gente que está en Gaza sino que es algo que atañe al conjunto de la sociedad israelí si no van a ser liberados Israel no va a lograr la libertad de los de estos cautivos no va a haber ningún triunfo posible va a ser una derrota una derrota moral que va a afectar inclusive a las futuras generaciones muchas gracias y ya tenemos que ir cerrando así que lamento que algunas de las preguntas no las vamos a poder leer pero para quienes preguntan esto va a quedar en el canal de youtube de innovación podemos también mandarles un link a quienes se anotaron y no pudieron conectarse así que si ustedes se anotaron van a recibir también el link pero antes de cerrar quería pedirles y agradeciendo de nuevo nuestros tres expositores que es súper tarde sol y valería que están de vacaciones cada uno se hizo su tiempo para poder estar con nosotros si quieren compartir algún deseo breve hicimos una reflexión tal vez un poco desesperanzadora por momentos de los últimos cuatro meses que fueron difíciles para todos quieren expresar algún deseo para lo que se viene en este contexto de guerra y de incertidumbre yo justamente salgo de este de este encuentro con con esperanzas renovadas y regresando un poquito lo que señalamos al al comienzo del evento el hecho que acá nosotros representamos distintas generaciones de un mismo movimiento juvenil educativo político de la Shomer al Zahir que pasó profundas crisis a lo largo de la historia un movimiento que pasó guerras en Europa que sobrevivió y ofreció resistencia durante el holocausto que tuvo compañeros caídos a lo largo de todas las guerras que tuvo Israel y que de todos modos siempre supo mantener altas sus banderas de fidelidad al pueblo judío y también digamos así a la lucha por un mundo más justo y un mundo mejor y este común dominador que tenemos las generaciones participantes de este panel me llena de gran orgullo mi deseo sería que podamos encontrarnos en más espacios para celebrar en vez de tener que lamentar yo pido por el pronto retorno de todas las personas secuestradas y que para mí es como un espacio cómodo reencontrarme con personas del Atnoá pero también celebro que estemos en un Zoom donde se acerquen otras personas con las que quizás no tenemos los mismos recorridos comunitarios pero necesitamos escuchar las mismas palabras o necesitamos como este refugio de profundidad intelectual o de profundización y que solo profundizando en estos temas vamos a poder encontrar algunas respuestas para no repetir discursos que son chatos y vacíos de contenido así que agradezco que se armen estas conversaciones Sí de acuerdo con lo que ambos dijeron creo que repetir que el deseo el mayor deseo es el retorno de todos los secuestrados y también poder seguir generando estos espacios que puedan llevar algún tipo de nuevo diálogo que permita también cambiar un poco la mirada que hay en este momento en el mundo y que podamos eso seguir teniendo espacios que generen una contra a eso no dejarnos estar y obviamente que el movimiento también esté presente en todo eso Bueno muchísimas gracias de nuevo de parte de las organizaciones que convocamos a esta actividad Merets Argentina a Yomel Atzair a Santa Usina Cultural y el periódico Innovación les agradecemos a nuestros panelistas y a todos los que se conectaron desde distintos países algunos de ellos es muy tarde y les agradecemos por acompañarnos en este espacio que nos parecía necesario a cuatro meses de ese fatídico 7 de octubre a cuatro meses de esta guerra que nadie quería salvo jamás pero donde nos encontramos y quisimos traer estas tres experiencias diferentes la de Moshe la de Valeria la de Sol y como habrán visto cada uno vivió el 7 de octubre de una manera diferente y los cuatro meses que les siguieron y seguiremos trabajando para buscar encontrarle palabras a esto que es justamente difícil caracterizar y difícil de vivir y bueno les agradecemos por acompañarnos a lo largo de todas estas actividades y seguiremos reclamando por la recuperación de los secuestrados y también una palabra que hoy cuesta pensar pero para conocer el momento la paz y la convivencia en la región como siempre muchísimas gracias y buenas noches buenas tardes donde estén y muchas gracias de nuevo gracias